Fundada en 1977 en Corea del Sur, Samsung Techwin nació con la misión de desarrollar tecnologías para promover más seguridad y protección a las personas, mejorar su calidad de vida y contribuir con el bienestar del planeta. Forma parte del grupo Samsung y con más de 30 compañías, actúa en los más diversos segmentos del mercado, sumando 510 filiales en 79 países. Con cerca de 7.000 empleados, la compañía viene creciendo a un ritmo por encima del promedio en los últimos años. En su cartera de clientes se destacan compañías del sector bancario como Itaú, Banco do Brasil, HSBC y Citibank, así como de seguridad urbana y venta minorista como Walmart y Sencosud S.A., entre otros. El comportamiento de las personas en el ambiente bancario ha cambiado mucho en los últimos años, ya que buscan la comodidad de resolver los asuntos financieros desde sus smartphones. Sin embargo, algunas cuestiones continúan siendo resueltas en las sucursales físicas, por lo que el cliente busca comodidad y seguridad para ir a su sucursal con tranquilidad. Ve a continuación las soluciones que Samsung Techwin ofrece para el sector bancario. Entrada Desde el interior de los bancos, cámaras apuntadas hacia afuera vigilan la entrada y consigan identificar, inclusive con el contraste entre claro y oscuro, quién entra a la sucursal. El análisis de video inteligente permite informar al operador de la central de vigilancia de actividades sospechosas, dándole la oportunidad de entrar en acción antes de que ocurra el evento sospechoso. Caja fuerte Cámaras con video de alta definición integradas con sistemas de control de acceso, sensores y alarmas permiten un control preciso de la entrada y salida de bienes y personas. Área de empleados Cámaras discretas y de alta calidad vigilan el ambiente, ayudando a abordar cuestiones relacionadas con fraudes o robos y comprobar si los empleados están cumpliendo con las normas de seguridad. La recepción simultánea de datos ayuda en la toma de decisiones, incluso en las centrales de vigilancia. Área de cajeros automáticos Cámaras DOM compactas Antivandalismo con análisis de video integrado, tornan el ambiente más seguro. Este análisis de video que identifica patrones de comportamiento extraños, permite una vigilancia activa que puede evitar problemas con tecnología superior a un sistema que simplemente graba eventos criminales. Con un tamaño reducido para mantener la discreción, las cámaras producen imágenes de alta calidad. Cajas Generación de imágenes de alta calidad durante las operaciones de los clientes El movimiento de dinero de los cajeros El conteo y entrega de valores Y la gestión de fila para reducir el tiempo de espera. Para los cajeros automáticos, es posible utilizar modelos discretos que pueden quedar prácticamente escondidos, más amigable para el cliente y al mismo tiempo generando imágenes de alta calidad para su seguridad. Además, las cámaras pueden utilizarse para detectar filas o comportamientos sospechosos a su alrededor. Samsung TechWin introdujo una serie de posibilidades para mejorar el sistema de videovigilancia de una sucursal bancaria con calidad y seguridad. Nuestro principal objetivo es ofrecer un portafolio de productos completo, con características técnicas avanzadas para beneficiar su proyecto. Entre en contacto ahora con un gerente de Samsung TechWin y conozca más sobre nuestras soluciones de seguridad para su proyecto. Siempre será un placer atenderlo en cualquier lugar del mundo.